La Ciudad de México está lista para las festividades del Día de la Mujer, es por ello que el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, dio a conocer que con motivo de esta fecha se realizará un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, el cual tendrá lugar el próximo 8 de marzo. Si bien el mandatario local no dio más detalles sobre el artista que encabezará esta festividad, aseguró que este evento forma parte de sus 100 acciones, estrategia que ha realizado desde que tomó el cargo. Y a pesar de que no se dieron más detalles sobre la agrupación no artista que se presentará en el Zócalo, las autoridades adelantaron que será correspondiente a la temática de este día, la cual busca hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres, proteger sus derechos y garantizar que puedan alcanzar todo su potencial. Y al hacer la relación de todo lo que se viene realizando y de las cosas nuevas que están incorporadas, pues no encontramos 25 puntos, sino 100, y esos 100 o algunos de esos 100 implican varios más. Así la información desde la Ciudad de México y desde el Palacio Nacional, recuerden que yo soy Ángel Molina y continúen informándose en todas las redes sociales de ATIEMPO.TV. Gracias. 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 Gracias.